Avanza la investigación que implicaría a Trump en el asalto al Capitolio. El gran jurado, a quien compete la imputación al expresidente Donald Trump, se reunió este jueves en Washington a puerta cerrada. Trump recibió el domingo pasado una carta del fiscal especial Jack Smith en la que le informaba que era objeto de investigación y que tenía cuatro días para declarar. Podría ser acusado de tres posibles cargos, privación de derechos, manipulación de testigo y conspiración para cometer fraude contra Estados Unidos. Trump ve en este nuevo capítulo judicial una caza de brujas en su contra. Trump fue imputado ya en junio ante un tribunal de Miami por retención ilegal de secretos del gobierno, obstrucción a la justicia y conspiración, entre otros delitos. Fue la primera vez en la historia de Estados Unidos en la que un expresidente resultó imputado con cargos federales.